En el barco de la Sexta Cooper de los Países Brics, el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, los dignatarios del Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, van a celebrar este día jueves una inédita reunión con Miras a consolidar los vínculos bilaterales. Además de los miembros de la CELAC, hablamos de Ecuador, Antigua y Barbuda, Costa Rica y Cuba, se espera la presencia de Brasil y líderes de otros países suramericanos. En esta reunión los mandatarios discutirán la próxima constitución del Foro Permanente China-CELAC. Este foro fue creado durante la segunda cumbre de la CELAC, realizada en enero pasado en La Habana, Cuba, para profundizar la relación de la región con el gigante asiático.